Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda mexicana que circuló de 1988 a 1992 una moneda mexicana de mil pesos en una aleación de aluminio y bronce con un peso de 15.17 gramos un diámetro de 30.5 milímetros un grosor de 2.81 milímetros podemos ver su alineación, el canto el águila mexicana, Estados Unidos Mexicanos y la persona que aparece representada en esta moneda es Sor Juana Inés de la Cruz que nació en Hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México el 12 de noviembre de 1648 su nombre antes de tomar el hábito fue Juana de Asbaje durante su edad adulta fue religiosa y escritora novo hispana exponente del siglo de oro de la literatura en español en cuanto al valor de esta moneda según la fecha en 1988 se acuñaron 229.300.000 piezas normalmente estas monedas las vamos a encontrar por kilo en todos los años a menos de que estén en buenas condiciones me refiero a sin rayones ni golpes y bueno, en buenas condiciones puede ir desde los 10 hasta los 20, 30 pesos 1989 igual de los 10 hasta los 30 1990 igual pero en 1990 se acuñaron también dos piezas tipo proof muy raras que andaran alcanzando un precio superior a los 10.000 pesos en 1991 se acuñaron 42.468.000 y andaran alcanzando un poco mas de valor de los 10 hasta los 60, 70 pesos 1992 igual 84.725.000 y un valor desde los 10 pesos hasta 70, 60 pesos pero recuerden deben estar en buenas condiciones las que no estén en buenas condiciones se venden por kilo bueno, sería todo por el momento gracias por ver el video hasta la próxima no olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones hasta el momento y es todo